Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Sin más, sin mucho más, viví a mi modo Esa fui yo que arremendí, hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando ti Todos mis sueños lloré Y si reír, fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir y hay que pasar Nada me dejé sin entregar Por el que viví, siempre viví a mi manera Ya, 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 ya Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón da loco fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, te puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil, que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, que lloras y hace falta. Limpia las heridas, que cura el amor.